Buenos días a todos y a todas. Iniciamos la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Castellón, convocada para hoy y con el orden del día que dirá la secretaria. Buenas tardes, buenos días. El primer punto y único del orden del día de esta sesión extraordinaria es proceder al sorteo de las mesas electorales para el procedimiento electoral de elecciones a las Cortes Generales, que tendrá lugar el 26 de junio. Leo en extracto la propuesta que se debe votar y luego se procederá al sorteo. Hay una propuesta del señor vicealcalde dictaminada por la Comisión de Plenaria de Gobierno, Abierto y Participación, que dice en extracto que convocada a elecciones a Cortes Generales por el decreto 184.2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, procede por el Ayuntamiento Pleno, de conformidad con la ley orgánica regulada del régimen electoral general, designada por sorteo público en los primeros de las mesas electorales. El artículo 25 de la citada ley establece que la mesa está formada por un presidente y dos vocales y, en el supuesto de concurrencia, las mesas electorales es única, como en este caso, que son dos elecciones. El artículo 26 establece que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la supervisión, la formación de las mesas electorales bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. Y podrán ser designados la totalidad de personas incluidas en las listas de lectores del censo que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrá manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El presidente deberá tener el título de bachillero de formación profesional de segundo grado o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. Y se procederá de la misma forma para designar dos suplentes por cada uno de los miembros de mesa. Los sorteos se tienen que realizar según los días 25º y 29º posterior a la convocatoria, que estamos en plazo. De conformidad con los criterios determinados por la Junta Electoral Central, el sorteo puede realizarse también por medios aleatorios o cualquier mecanismo de azar aprobado por el Pleno. Por todo ello, y a la vista del informe técnico suscrito por el jefe de negocio de desarrollo y aplicaciones de la sección de innovación y desarrollo tecnológico y el informe jurídico de la Secretaría General del Pleno, se propone el siguiente acuerdo, efectuar un solo sorteo para designar los números que se determinen los electores que han de componer cada una de las mesas electorales, aplicando a la lista de electores de cada sección por procedimientos informáticos, dado la dificultad de realizar un sorteo de los 188 mesas electorales que tenemos para este proceso electoral. El sorteo tiene dos fases. Una primera inicial, que es manual, consiste en la insaculación de un número semilla, que se utiliza como base para la segunda fase del sorteo, que sea por métodos informáticos. Para efectuar el sorteo se dispondrá de tres juegos, que están aquí, de números con valores del 0 al 9. El primero corresponderá a las unidades, el segundo a las decenas y el tercero a la centena. En primer lugar, se obtendrán las unidades, seguidamente las decenas y, bueno, lo mismo, las centenas. Y en el supuesto que el número resultante fuera 0, 0, 0, se repetiría el sorteo hasta que aparezca un número igual o superior a 1. La segunda fase, que se realizará a partir del número semilla obtenido en la fase inicial, se calculará por medios informáticos aplicando un algoritmo de obtención de números aleatorios. La cantidad de números a calcular serán 16, ya que el primer número es el número, dijéramos, semilla o manual que se ha obtenido. Además, se indicará el rango superior constituido por 999 electores, que es el número máximo, y el número inferior, que sería 1. Segundo, aprobar para concretar la elección de las listas las siguientes medidas. En el caso de que la lista de la mesa electoral no tuviera suficiente número de electores para alcanzar el número final, se dividiría este por el número de electores de la lista de la mesa y el resto resultante sería lo de determinar el presidente y después los vocales. En el caso que hubiera aplicado estos números resultantes del sorteo, resulta que las personas elegidas no reúnen las condiciones para ser presidente o vocal de mesa, se designaría el siguiente la lista y así sucesivamente hasta que se obtuvieran. Si en la localización estuviese ya designado como miembro de mesa una persona que ya hubiera sido elegida, se saltaría el orden siguiente al efecto de evitar duplicidades de excusas. Gracias. Bueno, y ya está todo. Entonces, ¿votos a favor de las normas del sorteo, alcaldesa? Vale, pues vale, se aprueba con unanimidad. Gracias. Y ahora pues necesitaríamos, pues tres personas… Bueno, vamos a colocar los numeritos del 1 al 10. El 10 sería el 0, pues lo tenemos… ¿Cómo procedemos? No, pero ¿quién maestra ahí? Primero… Un salito se viene la unidad… Un salito se viene la unidad. Primero unidades… Pues… Un salito se viene la unidad… Esperamos un salito… Vamos espacio… Vale, ¿la unidad? ¿El 8? 8.000, 8.000. ¿Y otro voluntario para la centena? Vale, pues, familia, ya que han hecho el trabajo, ¿no? Vale, da igual. El 218 sería el número que se va a utilizar. Gracias. 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 Gracias.